Aníbal, bienvenido. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Sos el tipo... Acá me hacen aparecer como el diablo. Digo, sos el diablo, sos el malo de la película, sos un monstruo, sos un tipo que no le está pasando plata a sus hijas. No, no. Te borraste, te están diciendo que no sos un padre presente, que no cumplís con la economía, de poder ayudar y bancar... Porque es tu familia, aunque no lo creas. Es mi familia, mis hijas son lo más importante para mí. Ok. ¿Es cierto lo que dice tu ex mujer? No, es un cínico lo que dice. A ver, pará, pará. ¿Es cierto lo que dice tu ex mujer o no? Siempre... Bueno, a ver. Entendeme que estamos en una separación hace ya dos años. Ok. Pero ella me dijo que fue en buenos términos. Fue en buenos términos. Que terminó todo bien. Que habían acordado que pasaban plata, estaba todo bien. Te empezaste a borrar. No, 10 pesos no tengo. No, 100 pesos no tengo. No, esto no tengo. No, no, no. Yo soy un padre presente. Empezate a cortar todo. Yo soy un padre presente. Sos un papá presente. Vivimos históricamente del negocio que tengo, que es una vinoteca. Vos tenés una... Ah, una vinoteca. Vivimos de la vinoteca. Ok. Con las fluctuaciones que la economía trae, ¿no? Sí, tuvimos, y esto es cierto, un muy buen estándar de vida. Ok. El departamento que ella está con las dos nenas era el que compramos en conjunto. Ok. Y lo tiene ella al 100% con su empleada doméstica. Ok. ¿Y yo te haces cargo vos? Sí, claramente. ¿De qué te haces cargo si no pagas nada? Silvia... Pero de los gastos domésticos, digo, por ejemplo, a la empleada le paga a él. No, no le paga a nadie, a nada, si no me pasa plata. ¿En qué momento? La obra social, me imagino, no sé, digo, los gastos de las expensas, los servicios del departamento. Yo paso plata, pero... A ver, Silvia la administra mal. ¿Ella la administra mal a la plata? Yo la administro mal. Sí. Bueno, para. Sos un mentiroso. Vamos a arrancar de cero, porque me parece que el tema de la plata acá... Ustedes me dirán, es todo el problema. Para mí es... No es ni el cordón de la zapatilla el tema de la plata, en lo que está pasando acá. Y lo vamos a ver igual. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida, buen día. Buen día. Doctor Carr, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Qué bueno verlo. Prepárese, porque hoy es un caso para usted, parece. Silvia, bienvenida. Gracias. Quiero arrancar con usted, doctor Carr. Es muy común esto de que se separen en buenos términos y de repente alguno de los dos empieza a fallar en ese acuerdo que hicieron quizá de palabra y acá empieza el conflicto verdadero de la separación, se saquen trapitos al sol, odios, broncas. Yo busco, digo, meter pugo por un lado. Que se agarre cualquier cosa para hacer lío porque sí. ¿Quién? Que quiera vivir del conflicto, que no quiera seguir con su vida. O sea, a alguien le favorece. Que no le interese la felicidad de nadie, solamente la infelicidad del otro. ¿Pero de quién hablamos? Sí. Yo no estoy hablando de nadie en particular. Ah, ok, ok. Ahora, si Silvia me está diciendo así, es porque algo será. Estoy hablando de Silvia. O sea, que a ella le interesa vivir en conflicto. A ella le gusta... Es la típica mujer, perdón, Silvia, recién te conozco, que nada más estás contenta por el conflicto. No, no estoy contenta. Son la típica que todas las mañanas, viste, te levantás y le das un poquitito de comer. ¿Sentís que es así? Y vas creciendo, viste, vas creciendo. El ex marido asiente como Aníbal, como diciendo, sí, sí, estás dando la tecla. Ojo, ojo con lo que pasa. A ver, Silvia, buen día. ¿Qué tal, Silvia? A ver. Buen día. Lo primero que tenemos que descartar, Aníbal, es la realidad de que tu aporte es exactamente lo que se te pide y un poco más. Lo que la ley pide, lo que tus hijas piden. ¿Vos creés que realmente estás dándole a tus hijas lo que debés darle, lo que corresponde dar? Les estoy dando lo que corresponde dar. Legalmente. Legalmente. Lo que sí es cierto es que el estándar de vida que teníamos en una época es distinto. Ella se quedó con el departamento, yo me tuve que ir a hacer una... Para, Silvia, está bueno notar esta realidad. Muy difícil. Él tiene un local comercial, una binoteca. Él depende de cuánto le compran, cuánto... Y aparte también debés vivir la gran... Te llevo un par de cajas de vino, te la pago a dos meses, porque esto pasa muchísimo. La gran vida vive. Silvia, a mí me hizo ruido. Yo te estaba creyendo a vos un relato de mujer súper, 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 súper presionada. La empleada doméstica no sé dónde meterla. Silvia, Silvia, te voy a decir algo. Y esto también para que lo noten, porque le debe pasar a muchos padres y madres separadas. Anoten. Hay muchos padres o madres a quien le corresponde pasar el dinero, que en blanco tienen un dinero y dicen, ah, yo no puedo pasar más. Pero su gran cantidad de vida va en el mercado negro, o sea, no está registrado. Entonces, ¿qué quiero decir? No, yo con este sueldito no te puedo pagar nada. O arreglan con los abogados, yo cobro 10 mil pesos, nada más, no puedo. Y por atrás le viene un caudal de guita. A ver, Laurita, buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo estás, Aníbal? Aníbal, ¿cuántas veces por semana están tus hijas con vos? Ninguna. No digas ninguna, eso es una mentira. Ninguna. No, no, perdón, perdón. Legalmente, supongo que mínimo dos veces a la semana y un fin de semana de por medio. Y te ocupás de sus gastos y de entretenerla, de llevarla, de traerla a colegio. ¿Lo haces? No. Sí. Mentira. ¿Es que vos no querés que vengan con mi nueva pareja, Silvia? Mentira. ¿Cómo, cómo, cómo? No quiere que vengan con mi nueva pareja, ese es el tema. Ahí arrancó el problema. No quiero que vengan con vos. Ahí arrancó el problema. Pará, pará, pará. Ah, pará, pará, pará. Quizá arrancó, por eso dije, quizá la guita es un problema chiquitito de minuto. El problema de la separación de ustedes comenzó cuando él se puso en pareja. Él empezó a cambiar, él se puso distinto. No, él dejó de acordarse de su familia. Ah, ahí está, Silvia, vos cambiás. Ahí está, vos cambiás. Pare, pare, pare. Para ella, vos dejaste de darle pelota a tu familia cuando te pusiste de novio. Estás embobado, estás enamorado. Estás solterito. Estás solterito, cancherito. Estás hecho un pendejo, estás ahí seguramente yendo un barcito otra vez. Estás viendo cómo está el aceite de la cadera, revoleando otra vez al barman pidiéndole un on the rocks. ¿Te crees joven porque sale con una chiquitita? Claro, claro. Ahí empieza el conflicto para vos, o para vos son celos, o para vos es bronca. De que soy en pareja, ahí empieza el quilombo. Bueno, a ver, Silvia. No, yo tengo manera. Pero para, para. Eso es lo que quiero analizar. ¿Se dieron cuenta que la plata iba a quedar chiquito? A ver, Silvia. Mientras ellos hablan, y no los escucho por decisión, porque cuando se enciman no los escucho. Cuando uno dice sí y el otro dice no, digo, bueno, acá hay un loco. Así que hasta que yo no defina quién es el loco. Bueno, por eso, por ahí hasta me digas vos. Pero lo que sí no voy a dejar de ver es una prueba evidente que la tenés detrás, que es que hay un hombre buscando a sus hijos, a sus hijas, en la puerta del departamento donde las hijas viven, por lo que veo. ¿Se va buscando o discutiendo? No, ahí yo lo que veo es que el tipo viene a buscar y la madre le dice a andar para Más de una vez. ¿Cómo? Más de una vez. ¿Para qué fue a hacer? ¿Fue a buscar o fue a discutir por la plata? No, no, yo lo llamo por teléfono para que venga a traernos la plata. ¿Ves? Y viene, se quedan tres minutos con las nenas y después se borra. Vos le estás diciendo a las nenas que vayan para adentro, Silvia. Porque estábamos discutiendo y no me parece adecuado discutir así. ¿Y para qué bajaron las niñas? Y para verlo al padre, Silvia. Para verlo al padre. ¿Y por qué no se fueron con el padre? Ah, ¿por qué? ¿Por qué no se fueron con el padre, Silvia? Porque el padre no se la lleva. ¿Vos fuiste a buscar a tus niñas ese día? No, ella va a visitarnos de cada muerte o hijo. Aníbal, por favor. Sí, licenciada. ¿A qué fuiste? No soy licenciada. ¿A qué fuiste? Dígale, Silvia Freire. Sí, con vos. Soy que llamo Silvia. ¿A qué fuiste? Fui a buscar a mis hijas. Fui a buscar a las hijas si no se las dices. Silvia, conozco el paño. Mirá, vamos a llevarnos bien porque tenemos un rato al lado. Tranquila, tranquila. Es mentira. Un segundo. Conozco el paño. Silvia, un segundo. Ya entiendo qué lo va a buscar, llamarte de cualquier forma menos Silvia. Un segundo, Rolo, por favor. ¿Te das cuenta que no te quiere ni llamar Silvia? No es con usted, perdóneme. Te va a decir astronauta, te va a decir cualquier cosa menos Silvia. Me me frega. A ver, vamos a ver una cosa. Vamos a ver cómo viven en el día a día porque esto... Ustedes saben quién paga la peor cuota de todo esto, ¿no? Los chicos. Ustedes saben quiénes son las que están sufriendo acá, ¿no? Porque esto que están haciendo estos padres, rosa el papelón. O rosa la vergüenza. Pero no sé qué vas a hacer. Parán, un segundo. Yo valoro muchísimo, Silvia, que estés acá. Si vos no sabés qué hacer, hoy te vamos a intentar dar herramientas. Para eso estamos acá. O sea, elaboramos para eso. Y a él también lo que más queremos es que se lleven bien. No puede ser que dos personas que se hayan amado, que hayan tenido hijas, dos hijas que deben ser maravillosas, hoy se están detestando, chicos, por la porquería de la plata. A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver qué tiene que hacer. ¿Qué hacen acá afuera? Acá están las dos chicas. Papá nos pagó la cuota otra vez. Sí, pero yo creo que es el que nos paga. ¿Cómo se dijo para el club? No nos paga la cuota, no pasa. La voy a hablar con él, yo sé que... No, siempre es lo mismo, el otro se va de viaje y todo, y nosotras que no fuimos a entrar a jugar. Él se va de viaje y nosotras no podemos entrar a jugar. ¿Vos sabés lo que es para tus hijas entrar al club? Mami, voy al club, no sé jugar al hockey, al back, no sé qué juegan, ¿juegan al hockey? Dice, bueno, voy a jugar al hockey, lo que sea. Van a entrar al club y dice, perdón, perdón, perdón. Su padre no pagó la cuota hace tres meses, no puede entrar. Y ya los hijos, con poca edad, empiezan a saber cosas que no deberían. Si cerró la tarjeta, si no cerró la tarjeta, si alcanza esto, si no alcanza esto, si hay para comer, si no hay para comer. Más allá de la realidad, Lau, es como decir, vos cuando sos chico querés vivir como un chico, estar administrando la finanza de tu familia. Y empiezan a vivir los chicos de chico los problemas de sus padres. ¿Por qué hace dos, tres meses que no se paga la cuota del club para que tus hijas no vayan? ¿Por qué ella administra mal? Es así, es simple. ¿Por qué de eso te ibas a ocupar vos? Yo te paso la plata. Y vos no vas a pagarla. Y vos disponés. No, vos no me das la plata del club. Vos vas a pagar el club. Vos me das la plata para que le dé comer a las chicas nada más. No, es así. Sí, es así. Y no fuiste a pagar. Te lo vas a pagar. Es increíble cómo en un matrimonio existe la teoría de la tijera. Esta teoría. La teoría que de un momento a otro el lazo se corta. ¿Viste eso que te mantenía unido? Que vos decís, bueno, nos conocemos, nos ponemos de novio, nos casamos, tenemos hijos, la vida parece perfecta, nos llevamos bárbaros, nos va bien económicamente. Y de repente algo pareciera que lo corta. Y que lo va cortando a poquito y te va alejando, te va desconociendo de la otra persona. Y además hoy te encuentran en un programa de televisión dispuesto a humillarlo, dispuesto a liquidarlo con tal de que reaccione. Para los dos lados les digo, ¿no? Porque hoy ustedes dos se están humillando acá. Van a sacar sus miserias. Así como en algún momento en su primera cita se habrán sacado su mejor flor, hoy están sacando su peor tumba. Entonces digo, como se van a estar enterrando, por lo menos cada vez antes de que hablen, piensen en sus hijas. A ver, Lau. Mirá, yo creo que de las mujeres que nos están mirando y están separadas, un 80% están sufriendo lo que sufre Silvia. Más, Laura. O más. Primero porque las cuotas que designa la justicia quedan nada al lado de esta inflación. O sea, es imposible. Es imposible. Es imposible. Un papá, por él le canta que gana, vamos a decir, 40.000. Supongo que le tiene que pasar a la mujer, no sé, 20.000, lo que quiera. Dice, dice que gana 40.000. Por eso digo, canta, canta. Menos con un negocio que no se sabe nada. Digo con un sueldo, ¿no? Y eso es imposible que mantengan, que es lo que dice la ley, el tren de vida que tenían cuando estaban juntos. Se empiezan a recortar gastos. No da el número, no da nunca, no puede dar. Y los hijos son los que sufren porque empiezan a perder cosas. Si esta mujer, además, tiene una empleada, es empleada, no tiene por qué perder su trabajo. Claro, obvio. Y además, porque sería la víctima de toda esta historieta. Y encima, si ella quiere salir a trabajar, ¿quién cuida a las chicas? Porque veo que hay una menor. No sé si escuchaste a tu hija también, creo que a la más grandecita, diciendo... Papá viaja todo el tiempo, viaja todo, viaja y nosotros nada. ¿Qué sentís con eso? ¿Que están repitiendo lo que dice la madre o que lo sienten generalmente? Les quema la cabeza. Ella le quema. Ya la ves como está permanentemente. ¿Y de esto qué tenés para decirme? Que es por culpa de ella, digamos, que no pueden entrar. Yo paso la plata. Vos pasás la plata, pasás buena plata. No sé. Actualizás la plata. Es verdad, no estoy en el día a día. No estoy en el día a día, eso es una certeza. Por eso, paso la plata. Me encargo de la romba, me encargo de los productos de limpieza, me encargo de quien los cuida y aparte voy a trabajar. Y me encargo de lunes a lunes de la nena. ¿Por qué deja de hacerlo ahora? Porque vos no te las llevás ni las ves jamás. Pero estábamos juntos y vos siempre administrabas. La plata salía del negocio, iba y pagabas vos todo, te ocupabas de todo. ¿Y ahora por qué no? Porque ahora te la quedás vos. No tenemos el mismo... Es mentira lo que estás diciendo, Silvia. No, no es mentira. Mentira. No, no es mentira. ¿Sabés lo que deben haber pasado tus hijas cuando quisieron entrar al club y no entraron? La que tiene la cuota de club en débitos son vos, no son yo. ¿Cree que se sintieron bien? Si no la solucionamos fácil, tarjeta para las dos nenas y listo. Paren, paren, paren. Menos problemas. Paren, paren. Paren porque... En dos meses no vas a parar la tarjeta y se la van a rebotar. Me da, voy a controlar todo yo. Un segundo. Ahí está, ahí está. Escuchaban la palabra controlar. Y me parece que esta pauta del control que estás planteando vos, quizás te veas equivocado o no, yo no lo sé. Es para saltearla a la mamá. Para vos la figura de la mamá es simplemente una persona con la cual tuviste dos hijas hermosas y nada más. A vos te interesan las hijas, ella no te interesa. Si vos la pudieras saltear con toda esa administración y todo, genial. Nicolás, vos sabés que las parejas no se rompen así de un día para el otro. Esto vino increyendo. Fueron 15 años de relación juntos y hace dos ya que estamos separados. Y para vos ya está, se terminó la historia. Ella ya está. Claramente. A ver, Carlos, ¿qué le pasa? Que levanta la mano, ¿qué pasa? Es que no quiero llamarlo basura, pero estoy sintiendo eso de este señor. Porque una cosa es, listo, rehago mi vida, tengo mis cosas. De hecho, el señor, Laura también, por favor, ayúdame, el señor tiene otros costos ahora de vida. Oh, bien. ¿Ok? Tiene dos casas, tiene dos... ¿Tiene una pareja? No, no importa la pareja, tiene dos vidas él. Él de repente tiene que soportar dos cosas. Que no sé si él decidió o no, veremos después. Pero están tus hijas, papi. ¿Sí? No saben si comen las hijas. Hay cierta discusión, hay cierta discusión, que por más, y lo digo con conocimiento de causa, muchas veces lo digo, lo que no está escrito no existe. El señor seguro gana mucho... Perdón, recién te conozco. Seguro gana mucho más guita de lo que declara. Le está mandando la fe a la puerta del negocio. Porque de eso trabajo yo, de eso trabajo yo, de demostrar, de hacerle ganar guita al tipo porque yo gano con él. Este es siempre como él. Digamos las cosas como yo, cachacho. Esto es así, punto. Pero están tus hijas, papi. O sea, usted crea monstruos y después los critica. No entiendo su razonamiento. Voy donde me convenga. Usted vive del monstruo y después lo ataca. O sea, no entiendo lo que hace. Yo le doy de comer hasta donde me convenga a mí. Ok, maravilloso. Usted es capaz de ir a pescar en abuelito que no tiene ningún problema. No, ningún problema. A ver, Silvia, te estás enojando, Silvia Freire. No, me estoy amargando. En realidad, yo disfruto muchísimo estar acá. Gracias, Silvia. Disfruto muchísimo este programa y suelo divertirme la mayoría de las veces. Cómo nos reímos, ¿no? El equipo es maravilloso. Estos temas a mí me preocupan enormemente porque la falta de sinceridad en el trato de un tema tan fuerte como este, que Silvia no pueda ser sincera con nosotros, que tampoco pueda hacerlo Aníbal, es alarmante porque nosotros todo el tiempo estamos queriendo demostrarle que lo más preocupante son los hijos de ellos. Ahora bien, cuando a mí, Silvia, me dicen, ni sabe si tienen para comer, y yo sigo recordando la palabra empleada doméstica, a mí no me cierra. ¿Quién las cuida? A mí no me cierra, Nicolás, porque vos vas a trabajar a dónde? Conseguí un trabajo, me voy a trabajar todos los días. Para pagarle la mucama, porque si vos decís que este hombre no te pasa plata. ¿Qué querés? Que me quede en mi casa esperando a ver si él decide pasarme plata para comer. Mirá, primero, lo que yo menos quiero es que vengas a discutir conmigo, ya bastante discutí con tu marido, así que amargale la vida a él, que con eso ya tenés suficiente. Lo que yo estoy diciendo es que no les va, a muchos les va a molestar esta palabra, pero ¿sabés qué? Educá a tus hijas para decirles que hoy no hay flan. Uy, pará, Silvia, pará. ¿Sabés que estás equivocada? Pará, pará, pará. Pará porque... No, 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 un segundo, un segundo, Silvia, pará un segundo, vamos a hacer una cosa. ¿Estás hablando psicológica? No hay flan, no hay cuota para pagar el club. Silvia, pará, pará. ¡Flan! Pará, pará, pará un segundo. Pará un segundo. ¿Qué pagás? Los impuestos. Pará, pará. ¿Impuestos? Ahí está, ABL, expensas, luz, gas, internet. Sí. ¿Cable? Sí. Perdón, perdón, Carl. Se le acabó el dinero con todo eso. Pero cable, cable, que estamos hablando HD, servicio HD, pack premium, así. No, un servicio normal para que tengan las nenas. Servicio normal para que tengan las nenas. Internet, sí. La nena, la nena. ¿Celular? Tengo el celular que tengo. Preguntale lo que gastan peluquería. Lo que gastan peluquería, pregúntale. Pero pará, pará. Pará un segundo, pará. Pará, pará un segundo, pará. ¿Pagás impuestos? Sí. ¿Pagás una cochera? ¿Tenés auto, por ejemplo? No. ¿No tenés auto? No. ¿Te mueves en transporte público? Sí. ¿La comida? Entonces las nenas iban en remisa al colegio y van en colectivo. Ok, ok. La comida la pago yo. La comida pagás vos. ¿Qué más pagás? ¿Pagás algo más? Pago el transporte, pago si le tengo que comprar ropa, pago la comida. La diaria, todo, todo. La vida. Ok. La vida. ¿La obra social también la pagás? No tienen más obra social. No, pará, pará que acá no se joda. Pará, pará un segundo. Perdón, Rolo. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué dijiste con la obra social como diciendo, bien? Qué bueno. ¿Vos tampoco tenés obra social? No, 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 sí tengo. No, no se te escucha. Cuando tengas un micrófono ahí, ahora sí. ¿Cómo es? Sí, sí, tengo obra social. ¿Tenés obra social? ¿Y por qué dijiste, bien, qué bien que no tengo obra social? No, no, no. Te escuché como riéndote y como diciendo, qué bien. No, no, como que no, debería. No, pensé que estabas planificando una separación tuya como que no vas a contar la obra social. No, 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 pero nada. ¿No tú tenés hijos, Rolo? No, 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 por el momento. Ok, ok. ¿Qué pagas? Yo le doy la plata completa. Mirá, pará. No, no, no. Porque yo le doy la plata, vos podés dar 100 pesos y vos creés que alcanza para todo el mundo. ¿Qué pagas? Pago. Mantenimiento de la casa. ¿Mantenimiento de la casa? ¿Qué es? ¿Una bombita de luz que se quema? ¿La compras vos? No, mantenimiento en general. ¿Expensas? Expensas también. Bueno, dice que ella paga las expensas, pero dale. Expensas. ¿Luz? Se paga la luz. ¿Servicios? A ver, pregúntale, ¿hay algún servicio que se cortó? Pará, pará, pará. Porque eso dice que lo paga ella. ¿Y con la plata de quién? Ah, por la que gano trabajando. Bueno, es con la plata de Dios. No tendría que dar la plata que me ayude a mi mamá. Pero, pará, pará, pará. Y mi mamá me ayuda para llegar a fin de mes. Pará, pará, pará en un segundo. ¿Vos le das la plata a la obra social, por ejemplo? Yo le doy un monto fijo y ella después lo administra. No, vos tenés que pagar a la obra social, nene. Es mentira. No, 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 no. El gimnasio del personal trainer, pregúntale en qué gasta la plata. ¿Vas al gimnasio? No, 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 no. Un segundo, un segundo. No voy al gimnasio ni tengo personal trainer y mi madre me ayuda para llegar a fin de mes. La plata de la obra social te la doy yo. Silvia, ¿de qué me estás hablando? A esta altura de la vida porque el padre no se hace cargo de sus hijas. Pará, 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 vamos a una cosa. ¿Vos sentís que tenés la prioridad en tus hijas? Sí. ¿Vos sentís que cumplís como padre? Cumplo. Yo soy un padre presente. Déjame ella, no me deja verlo. ¿Por eso no entran al club? ¿Sos un padre presente? Déjame ver esto, a ver, déjame ver esto. ¿Mamá? ¿Cómo estás? Yo estoy mal porque estoy acá esperándolo a papi, otra vez cayó, otra vez no vino. La verdad es una vergüenza, ¿nos podés venir a buscar, por favor? Sí, estamos en el mismo lugar de siempre. Sí. Bueno, dale. Dale, nosotras esperamos acá. Dale, te quiero. Ahí viene mamá de carros. Pará un segundo, Silvia, pues ya te veo que estás... Sí. Sí, sacando un león y tenés razón, ¿no? ¿Qué me decís? No, no. Eso fue un caso muy puntual y muy especial que tenía que enviarle cosas a un cliente. Me vienen a buscar la... ¿Pero les avisás a tus hijas que no puedo decir? O sea, ¿te complicó? La famosa no llegó. Se me complicó. Del club yo estoy a 14 cuadras. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Tenías que mandar una cosa a un cliente? Sí, una venta que hice. Bueno, mirá. Vieron que en la vida existen prioridades, ¿no? ¿Vos qué preferís? Enviarle 100 cajas de vino a un cliente y cobrar mucha guita. ¿O ir a buscar a tus hijos a tiempo y no cobrar esa guita? Tu prioridad. Pregunto. Las cajitas de vino. Hay mucha gente que dice, dale, la caja de vino, después lo de mi psicólogo se ilusionó. No. U otros que dicen... No están así, ¿eh? A ver. ¿Viste que es un cínico mentiroso? Es un cínico mentiroso. A ver, esas son las cajas de vino que después te permiten mandar la plata a ella, mantenerte vos. No ves cómo es el ciclo completo. No podés decir que se las entregarás 45 minutos después porque el señor se tiene que emborrachar a esa hora. No dependo de mí. Escuchaste el dicho que el que paga manda y el que paga manda. Yo en eso tengo que responder. No, pará, 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 pará un segundo porque es feo, es feo ese término, el que paga manda, el que paga manda. No me gusta. Eso en los negocios quizás funcione, pero en la vida con tu familia el que paga manda es feo. A ver, Silvia. Bueno, también si querés es feo el término de porque el señor se tiene que emborrachar. Es lo que vende tu marido, es el trabajo de tu marido con el que te bancaste hasta ahora, que recién ahora empezaste a laburar. Entonces vamos a tener un poco de respeto. Yo creo que lo que está faltando acá es consideración. Fueron personas que se amaron. Si no van a rescatar un poquito del amor que se tuvieron, acá esto es una guerra fría y los que están usando como granada y como misiles, por supuesto y como siempre, son los chicos. Yo creo, Aníbal, que lo que vos tenés que hacer es pagar vos la obra social que no puede fallar, pagar vos el club que no puede fallar, pagar vos todo lo que tenga que ver con las chicas. Vos no darle la plata a ella para después venir acá a mariconear diciendo... Bueno, primero quiero decir que una madre y esposa trabaja y mucho. Silvia, entiendo que no trabajaba afuera, pero trabaja en la casa y mucho. ¿Alguien crió estas dos hijas? ¿Alguien las tiene tan hermosas? No hablemos de las amas de casa, por favor, porque si no salen a trabajar es porque la situación de la familia permitirá que estén en la casa y se ocupen como se tienen que ocupar de sus hijas. O sea, yo no desmerezco el trabajo de la mujer, por favor. Es un laburazo. Que no salió a laburar afuera porque seguramente la familia en ese momento lo necesitó. Cosa que también lamento por vos, porque salir afuera es realizarte como mujer. O sea, que lamento que no las he hecho antes por vos, porque ahora igual es más difícil conseguir laburo a tu edad, etcétera, etcétera. Pero seguramente, como muchas mujeres, que se casan, el marido le dice, prefiero que te quedes en casa, yo me ocupo, tenemos un negocio, vení a ayudarme cada tanto y después cuando se separan, si te he visto no me acuerdo. Él aumenta el vino, pero a vos no te aumenta la cuenta. Cuando te separás, el negocio es de él y él vive solo y vos no hiciste nada. Pará, pará, pará un segundo. Ay, Dios. No, no, pará, pará un segundo. ¿Qué? No es así. Sí, acabás de decir una frase, pará un segundo, pará. Acabás de decir una frase espectacular, Laura. Durante el año pasado, te tocó realizar aumentos en las cajas de vino, a vos tus proveedores te habrán aumentado el vino. Sí, claramente. Y vos habrás aumentado también. La venta. Ahora, eso no aumentó directamente proporcional al aumento de una cuota alimentaria. No es que pasaste más. Hubo un incremento que... Hubo un incremento... Mentira, miente. Dejada mentira. No, esto lo digo en serio, porque un poco también la vida funciona así y sobre todo en nuestro país. Y lo sabrán ustedes, porque es increíble. Vieron que acá en la Argentina todo el día hablamos, ¿cuánto está el dólar, maestro? No, mañana va a estar el dólar así, es imposible comprarse una casa, lo que sea. Pero en el día a día, esa situación de esa pregunta de cuánto vale el dólar, ¿qué pasa? Uh, aumentó el dólar. Sí, vas al supermercado, te aumentan todos los precios. Che, ¿sabés qué bajó el dólar? Vas al supermercado, pero los precios siguen arriba. No es que bajen directamente. No hay coherencia. Digo, en la vida, esto que está pasando entre ellos dos, pasa todo el tiempo, nos pasa todos los días en la vida, todo el tiempo. Entonces, a vos las cosas cada vez te salen más caras, porque es lo que está pasando en nuestro país. Y a vos también las cosas te salen cada vez más caras. El tema es, más allá de la plata, insisto, es el tiempo. Eso no tiene precio. Y se lo están perdiendo. Discutiendo, en vez de estar hoy con sus hijas, ¿no? A ver. Aníbal, ¿cómo estás? Mal, ¿cómo voy a estar? Va. Mal. Siempre una excusa. Necesito... La vinoteca. Necesito que me cumplan con las cosas, la plata de las chicas, necesito que me cumplan. Mira, está todo vacío. Sí, Milo. ¿Qué querés que haga? Que veas cómo conseguís la plata. Necesito vender y tengo todas las estanterías llenas de mercadería. No es mi problema. Despedidos empleados, sí. Ok, no es mi problema. Necesito que me la consigas. Fíjate. Qué amoroso. No, pará, pará. Pará. Silvia, un segundo. Si ustedes estuvieran juntos, no estarían viviendo una buena situación económica. Exactamente. Ahora. No, pero a mí me mata una frase que escuchamos hace un ratito. Estando separados con los gastos que dijimos que se duplican, peor. Pero, no por nada una de las chicas, una de tus hijas dijo, papá se la pasa viajando y a nosotros nada. Entonces, yo no me quiero olvidar de eso. Salí toda la semana con su noviecita. Porque quizá también esto sea parte de un maquillaje y de un montaje de decir, mirá, mirá, y los empleados están guardados atrás en la bodega. Mirá, mirá, despedí a todos. Esto es una miseria. Ay, estoy mal. Estoy al borde de un infarto. Digo, yo no sé qué es real o qué no es real. Quizá tenés estas cajas de vino y en realidad vendiste 200 mil más. Yo no lo sé. Pero tengo las ganas de sospechar, de dudar. Digo, yo voy con una duda acá. Ella te dice, a mí no me importa cómo, pasame la plata que me corresponde. Y vos sentís que no tenés cómo dársela. Vendelas en la feria, las botellas de vino. Los dos empleados fueron despedidos. Uno me está haciendo juicio. Horrible. Uno me está haciendo juicio. Si tuvieras las cosas en orden, no podría hacerte juicio. Y está el negocio vacío y está cargado así. Todo con asignación. A ver, Carl. Yo estoy viendo una priete acá. ¿Una priete de quién? Una priete de la señora. ¿Cómo una priete? Claro, el señor le está diciendo, negra, no tengo dónde sacar de este momento. ¿A qué se refiere con la palabra apriete, el término apriete? Dame la... Perdón, ¿puedo...? Presionar. Dame la guita o se pudre. No está diciendo eso, Silvia. Se pudre, ¿qué? No está diciendo eso. No dije eso. O voy a la justicia. No voy a hacer fuera. ¿Y sabés qué? ¿Sabés qué haría yo? Yo le pago con botella de vino y punto. Y Sansa acabó. Y que lo venda la señora en la feria. Que se ponga un puestito en la feria y lo venda la señora. A ver si se anima. ¿Pero vos estarías dispuesto a pagarle con cajas de vino? Sí, justo. Y después me va a decir que no puede pagar el club, que no puede pagar la obra social con cajas de vino. ¿Ves que tengo una excusa siempre? No es que tengo una excusa. No, no es que tengo una excusa. A mí me han pagado muchas veces con cajas de vino. Es muy interesante lo que estamos debatiendo. Es una excusa. ¿Usted es feliz porque se las toma? ¿Las querés vender vos? Tráeme la plata. Pará, pará en un segundo. ¿Las vendo yo? Porque encima... Consigo la plata. Es tremendo. Porque yo también puedo pensar la contra. A vos te pagan con botellas de vino y decís, che, qué bueno. Te pagan con botellas de vino. Sí. Pará, ¿esto qué sería hacer yo tu laburo para que me pase la plata? No. Digo... O sea, ¿cómo es la historia? ¿Se las vende al costo? ¿Se las vende a lo que se las vende su proveedor? ¿Se las vende a lo que se las vende a un consumidor? Al final, Diego, porque acá... Yo te doy las cajas de vino, sí. Te liquido acá y te pongo el precio que yo se lo vendo al mercado. ¿Te hago venderlas y cómo es la historia? No puedo competir. Claro, no compito. Entonces me pregunto, sinceramente. ¿Vos sentís que ella quiere la... Digo, para entrar un poco en tu cabeza, ¿no? Ella quiere la cómoda. Que llueva la plata, que estén bien. Que siga manteniendo un estatus de vida y no entiende que... La realidad es otra, digamos. Ella quiere ser mantenida. Y segundo... ¿Mantenida? Yo te reclamo lo de mis hijas, nada más. Se incomplicó cuando te enteraste que tenía novia. Lo de mis hijas te reclamo nada más. Es nuestras hijas, no son tus hijas. No, no, porque vos no te haces cargo, entonces son mías. Me hago cargo. No, porque no te la llevas ni un solo fin de semana desde que te separaste. La voy a buscar y vos siempre tenés problemas. Siempre tenés problemas. Para un segundo, porque me parece que... ¿Siempre tengo problemas? Sí, que no se puede, que no, que está ingripada, que lo que sea. Mentira. Para, para un segundo. Para, para. No sé cuánto tiempo llevamos del programa, ya varios minutos. Estoy tratando de entender si en algún momento del que fueron discutiendo, pensaron en sus hijas y yo sé que vos, que estás mirando el programa, que estás viviendo una situación similar, estás diciendo, mirá, me pasa lo mismo, es igual, oh, este es igual. Y si nos proponemos ceder un poquito, ¿se acuerdan cuando el año pasado hablamos mucho de la palabra ceder? Creo que es la base de todo conflicto, no querer ceder en nada, es tu madre tiene la culpa, tu padre tiene la culpa. Dos idiotas. Y bueno, no lo quería poner en palabras, pero decir, che, están perdiendo el tiempo de cada uno inteligentemente ser felices. Vos con tus hijas, vos también con tus hijas, con tu nueva pareja, vos también que volvás a formar una nueva pareja. ¿Sabés qué? Me parece un insulto decirle a tu mujer, a tu ex mujer, quiere ser una mantenida. Quizás todo lo contrario, está desesperada por reclamar para que sus hijas sigan manteniendo una calidad de vida y ella ve todos los días como las hijas le dicen, no tengo para esto, no tengo... Debe ser dolorosísimo.